Mira compadre, simplemente te quiero mostrar esto y tocar un tema contigo sobre, principalmente lo que quiero saber es por qué estás molestando a mis chicas. Y pues quiero enseñarte esto para que veas, pues que tienes que dar la cara sí o sí compadre. Esto es un archivo que estamos reproduciendo para que veas la base de datos de la INE. Esta base de datos nos da la información de todas las personas de todo el país, tanto como nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, CURP y demás datos. Entonces, pues aquí te voy a mostrar aquí el chavo este. Toda la información de esta persona es una persona que simplemente te va a servir como ejemplo para que veas cómo está el asunto. Ahí viene el nombre completo, viene su fecha de nacimiento, viene calle, número de casa, colonia, viene código postal, viene absolutamente toda la información. Entonces, simplemente creo que podemos arreglar esto, pues echándonos una platicada, una llamada y pues evitamos otra especie de problemas compadre. Porque la neta no creo que quieras llegar a eso. Y mi intención simplemente es que dejes de molestar a estas chicas y es todo. Así que pues creo que platicando se entiende mejor la gente.